Hoy llegó a San Diego el autobús que ha recorrido decenas de ciudades en el país, abogando por una reforma migratoria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Claudia Rodríguez. El autobús en el que viajan algunos jóvenes dreamers hizo varias paradas en el norte del condado. Vamos con Yaoska Machado en vivo hasta la redacción. Ella nos tiene los pormenores precisamente del recorrido que hoy hizo este contingente. Yaoska, buenas tardes. Gracias, Claudia. Muy buenas tardes. Entonces, el autobús de la organización Ayuno por las Familias se detuvo esta mañana en la oficina del congresista Daryl Aysa en Vista, quien por cierto brilló por su ausencia, como siempre. Conocido por recorrer distritos legislativos claves para la aprobación de una reforma migratoria, este autobús finalmente llegó a nuestro condado para hacerle una visita al congresista de Vista, Daryl Aysa. Tenemos una responsabilidad de seguir presionando hasta que ellos se vean obligados a tomar cartas en el asunto. Cristian Ávila es uno de los pasajeros del autobús y una de miles de personas que han ayunado en apoyo a las familias que han sufrido las consecuencias de las deportaciones. Me ayunaron por 22 días y fue bastante difícil, pero sé que las experiencias, las condiciones que vive bastante gente aquí en Estados Unidos es mucho más difícil. Mi familia fue deslizada. Experiencias como la que vivió Gladys Domínguez hace dos años, cuando su padre murió en el desierto en su intento de reingresar a Estados Unidos tras ser deportado. No sé qué se necesita para que ellos muestren un poco de compasión y para escucharnos. No sé qué más quieren. Lágrimas que no fueron suficientes para conmover al director de la oficina de Daryl Aysa, Bill Christensen, quien atendió al grupo de manifestantes muy amablemente, pero no les consiguió una cita con el congresista, ni siquiera por Internet. Aprecio que hayan venido y que nos contaran sus historias. Gracias por su tiempo, expresó Christensen. Me pareció muy decepcionante porque no nos dan ninguna respuesta a lo que el congresista Daryl Aysa está haciendo para ayudar a la reforma migratoria. Bueno, y los miembros de este autobús le están pidiendo al público ayunar cada miércoles a partir de ahora y hasta el 9 de abril, fecha en la que planean llegar a Washington, D.C. y reunirse con el Congreso. Es todo de mi parte. Gracias.